muy buenas gente que tal como estáis estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y la verdad es que si no veis la primera ronda porque sinceramente nos han pintado que ya ser la cara bastante no lo he hecho estamos en el mapa de parque de atracciones estamos 5 versus 4 se les ha caído uno en la anterior ronda así que nada vamos a ver qué puedes hacer vamos a regañar el hecho vale está en office no parece ser efectivamente el hecho hasta regañar lo he hecho chavales mapa de parque de atracciones ya sabéis sorteo abajo la adquisición quedan dos días para que acabe participa de un es un battle pan totalmente gratuito para tu plataforma así que amigo no seas tonto aprovecha que quedan dos días bien perfecto la cosa es cómo hacemos esto entra amigo tenemos una derecha Último miembro de los enemigos vivo ¡MUELTO! ¡Vamos! ¡Bien jugado! ¡No lo habíamos visto, tío! ¡Bien jugado, bien jugado, bien jugado! ¡Eso es! Está bien, está bien Bien jugado, chavales ¡Eso es, eso es! ¡Eh! ¡No lo habíamos visto, tío! ¡Claro! Me da la vuelta justo cuando digo ¡Hostia! ¡Hay un casco blanco! ¡Hay algo blanco! Ahí digo, eso no puede ser del mapa, ¿sabes? Y era el toque, efectivamente ¡Le fucking go! Vale, pues vamos a seguir concapitado Vamos a ver qué peor es hacer Lo he dicho, chavales Sorteo abajo en la edición Muy importante Pablo, ¿por qué eres tan pesado? ¿Por qué quedan dos días para que acabes, chavales? Un Battle Pass totalmente gratuito Para todas las plataformas Si eres de Play, te lo mando para Play Si eres de Switch, te lo mando para Switch Si eres de PSP, te lo mando para PSP Si lo tienes ya, te lo paso por Paypal El dinero que valga No os preocupéis, chavales Que hay solución para todo Así que lo he dicho Vamos a ver de caña Vamos a ver qué podemos hacer De momento les hemos quedado en Office Antes nos han ganado en trono Así que no podrán ir otra vez a trono Así que nada, ese trono es el El punto más complicado Por así decirlo En este mapa de atacar Por así Por así decirlo Me acabo de levantarse Perdónar El ojo La eslava Pasar la queña Vale Sigue en Office Se la juegan Vale Nice Bien Me gusta Me gusta Me gusta Que sean chicos Atrevidos Chicos De 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 Confianza Me mola Me mola Me mola La eslava Una bomba Vamos a ver que podemos hacer De hecho Vale Como digo Tienen un billet Así que cuidado con eso También Vanity Dock Nice Vale Esos dos son más Menos peligrosos Por así decirlo Son más peligrosos Por así decirlo Son tío Porque digo Tanto Por así decirlo Son los raper En este caso El billet Así que hay que tener Ojito Cuidado con ese Y vamos a ver que tal Voy a poner aquí Una clemo Nice Ponedme en los comentarios Cuando Cuantas veces he dicho Esa palabra Tío Literalmente que Soy No sé La repito tanto Que yo Ni me entero Cada vez que la digo Vale Aquí en el paseo No tenemos a nadie Vamos a entrar a dinero Como antes No hay nadie Hondeando Tampoco baño Pero si que hay Eso que nos lo vamos a llevar Vale Y señor Y señor Go 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 Nice Vale pues lo he dicho Vamos por el bando defensor Vamos a ver Que podemos hacer Vale Vamos para Office Quieren ir En serio Yo iría a trono Si se iba a los tronos Chavales Lenta Lenta Ir a trono Ya te lo digo yo Vale pues Vamos a pillar Que nos pillamos Tío Nos pillamos Un Un bandit Si vamos a hacer No tío Es que Un bandit Con 54 Tío Va se complica Eh Guau 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 Es tan efectivo Siempre Si lo sabes Hacer Claro Y nada Vamos a ver Que podemos hacer Lo más seguro Que pues En verdad Suele empusear Las dos Suele empusear Tanto garaje Como barriles Siempre Tío Y suele abrir Las dos Sabes O tipo Una siempre Sabes Pero No hay Una que tú Diga Vale pues Siempre van a esto Van más a esta Que a esa Sabes Van a las dos Por igual Tío Es impresionante Vale Vamos a ver Que vamos a hacer Vale Vale Y voy a poner Los bandit aquí Voy a poner dos Como tengo cuatro Y hay que ir Voy a poner dos aquí Y ya está Sabes Y damos Vale Vale Vamos a Darle Tío 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 ¿Por qué digo Vamos? Tío Eso es un armadillo ¿Qué ha dicho el pavo? ¡Yuga! Mira Barley Quiere bien ¿No? Atento Es el C4 Que se coman Como los escuche Vale Lo tengo por aquí Vale Tío Tío Creo que no tienen Thatcher Nah No tienen Thatcher No Pero que tengo Uno ya One is a dragon Guys Up Madre Madre mía Tío Y a mí me mata De primera El pavo Qué susto me ha dado Y son garaje Eh Chú Qué susto Me ha pegado el pavo ¿Sabes? Tipo A mí me la pega a todos Y al otro no le hace nada Literalmente Este juego está lleno De locuras Y de alegrías Maldita pasada Vale Vale Eh Nice Bien Me gusta Eh Vale Pues vamos Vamos a darle caña A ver Eh Qué podemos hacer Bien Literal Nice Vamos a pillarnos Algo distinto Tío Vamos a estar pillando Un afro Si es que siempre Me cojo lo mismo De siempre ¿Sabes? Siempre me cojo Lo mismo De siempre Y ya llega Un límite En que dices Tío Tengo que cambiarlo Tengo que cambiarlo Porque si no Sin más Sabes lo que te quiero decir Es muy Pero bueno Vamos a darle caña Vale Eh Bien Me gusta Eh Vale Vamos a poner Vamos a poner Una trampa 100% En la ventana Que está al lado De café Y en el Vault Este De café También vamos a poner Un afro Porque a mí Muchas veces Me la han puesto Y me la he comido Tío Me la he comido Porque claro Me abro para la derecha Para abrirme Claro Para cerrarme Del pavo de amarilla O de lo que sea Para cerrarle al pavo Y claro Es este ¿Vale? Para la gente que no sepa Para la gente que no sepa Tipo Entro Salgo apuntando aquí Salto Y caigo aquí Sin mirar aquí ¿Sabes lo que te quiero decir? Y siempre me la como Te lo juro Es una Es una locura Este tipo es una locura Chavales Lo doy en serio Vale Vamos a poner Esto aquí Nice Bien Me gusta Y un escudo Nada Un escudo Aquí no nos rentaba Voy a romper el drone Esto Nice Y una trampa Por aquí Una trampa Por aquí No Yo sé si se sabe Como el perfecto Y si no por nada Luciano Gracias por la subida Vale Gracias Por tanto apoyo No estoy en directo Por cierto Que no hay gente Que se raya Chavales No estoy en directo Simplemente Por mensaje Las suscriptores Las suscripciones De la gente Que se está suscribiendo Al canal Y tal Y yo lo agradezco Vámonos Vale Venga Va Vamos a darle Bien Esto se quedan Los dos aquí Uff Buen C4 Papá Este pavo Buen C4 Pues te lo ha llevado Vale Han entrado Is on a Punche On side Guys Es que tenía Que escucharla Tenía que escucharla Chavales Por eso lo he jugado así Me podría venir Por Dragon Perfectamente Fíjate Lo tengo Is on a Nice De nada Chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Y recordad Sorteo abajo en la descripción Donde estoy sorteando Un Battle Pass Quedan dos días Para que acabe Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo Un vídeo Espero que os haya gustado Este vídeo Like Suscripción Y nos vemos En el próximo Adiós